Tren Maya, reporte de avances, 30 de mayo de 2022. En el tramo 1 continúa la producción de durmientes en la fábrica ubicada en el Triunfo Balancán, Estado de Tabasco. Ahí se trabaja en dos turnos, alcanzando una producción de mil piezas de durmientes al día. En las mismas instalaciones, sigue el acopio del balasto que será usado en las vías del Tren Maya. En el tramo 2, en la localidad de Poc Poc, municipio de Geselchacán, Campeche, avanzan los trabajos de canalización para fibra óptica y señalización del tren. Cerca de la localidad de Pomuch, también en Geselchacán, se realiza el recubrimiento de concreto de un paso de fauna para pequeñas especies. En el tramo 3, en localidades de los municipios de Mashcanú y Copomá, se prepara la colocación de prefabricados para pasos generales, los cuales servirán para el tránsito de personas, bicicletas, triciclos, motos o vehículos pequeños. En el tramo 4, sigue el suministro de riel que se colocará de Isamal a Cancún. Hasta el momento se han acopiado más de 24.292 toneladas de riel, que representan 40% de las 60.628 toneladas que en total se suministrarán en el tramo 4. Ya son 108.000 los empleos generados en el sureste de México por el proyecto del Tren Maya. El Tren Maya avanza. El Tren Maya avanza.